Para que entiendan lo mucho que me gustó, se los voy a cantar. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta combinación de fritilarias y tulipanes. Miren, esta combinación de fritilarias, las de flores de color anaranjados, conocida también como lágrimas de María, y estos tulipanes de color lila, los encontré en el famoso parque de tulipanes en el país de Holanda, o Países Bajos, en el parque llamado Konkenhof. Les digo que me encantó, una cosa es ver una, dos, tres, cuatro planticas allí junticas, y uno dice, wow, pero ver todo un pasillo combinado con estos dos colores y con este tipo de flores, de verdad que es espectacular. Las fritilarias son muy exóticas y poco conocidas, y verlas y mostrárselas a ustedes, me encanta.